Estaba cerrado los enormes agujeros de gusano Me expulsaba en la basura en otro lado En el corte y te espacían sobre mi cama No me ahora te vio tumbada, derrumbaste Las sombras separadas por desastres Naturales que nacieron de quedarme Como malos recuerdos de fantasmas En los tiempos que faltan Eres tú que va llenando cada espacio eco que se va encontrando Eres tú que va despertándome con fúne más sordos y un lenguaje estrando Eres tú que va llenando cada espacio eco que se va encontrando Eres tú que va despertándome con fúne más sordos y un lenguaje extraño Misterio camina despacio Te regalo el sonido del mar Libre desnuda de mí hasta los huesos De la única forma en la que serás Corriendo en la oscura caverna del pecho Todo me guardo mis tardados de mar Todo me guardo mis tardados de mar Y con mi cabestudas montañas De puerto esta tarde es que va a deslazar Mi sueño camina despacio Te regalo el sonido del mar Libre desnuda de mí hasta los pasos De la única forma en la que serás Y eres tú que va llenando cada espacio eco que se va encontrando Eres tú que va despertándome con fúne más sordos y un lenguaje extraño